El equipo del Forza Surra desarrolló un partido de práctica y quedó en óptimas condiciones para el cotejo ante Deportivo Pau. El técnico Ítalo Zamorano es consciente del rival de peso que tendrán al frente. Sin embargo, el deseo del equipo es quedar en la lista de los llamados grandes. Sí, sí, la diferencia entre nosotros y el sexto es cuatro puntos, entonces vamos a ver cómo nos va. Creo que, como siempre comento, tengo un equipo muy joven. Zamorano señaló que el plantel llega completo y con muchas ganas de jugar ante un cuadro, con elementos de trayectoria en Copa Perú. Conforme van pasando las fechas uno se va a dar cuenta de cómo va reaccionando el equipo. Creo que no hemos jugado mal, lamentablemente los resultados no se nos han dado. Forza Surra busca sorprender a uno de los punteros del torneo. Como te digo, son pruebas que nos ponen semana a semana y eso es lo que yo quiero, que estos muchachos tengan un rosa desde esta edad.